Eh, ne, 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 ne... ¡Raciendo! ¡Eee! ¡Es que operan un super récord contra fanático de ustedes! ¿Qué? ¡Uh, martel! Si le hacemos alguna operación al Fabito seguro que pagan dos veces. ¡Pasen, pasen nomás! ¡Pónganse cómodos! ¡Mira qué facherazo mi nuevo departamento, Cuadrado! Oye, me encanta, Circulito. Está bien facherazo, como dices tú. ¡Me alegro mucho por ti, Circulito! Pero, ¿cómo lo has conseguido? ¿Ya anda desconfiando, Cuadrado? ¿Qué te pensas? ¿Que vos solo podés tener una casa propia? Esto lo ganes con mucho esfuerzo, ¿sabes? Buenos días, doctor Redondo Recuerde presentarte para realizar la cirugía de esta tarde Eh, sí, 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 quédate tranquilo que va a salir todo bien ¡Sí, culito! ¿Estás fingiendo ser un doctor para vivir aquí gratis? ¿No era que habías conseguido esto con esfuerzo? Y sí, ¿sabes el esfuerzo que me llevó a armar toda la estafa? Oigan, ¿qué les parece si escuchamos unas cancioncitas? Eh, Fabito, ¿estás seguro que sabes usar esa supercomputadora? No comencé a mandarte de las tuyas de nuevo en nuestro canal, Fabito, ¿eh? Tranquilos, quiero mostrarles una banda genial que he estado escuchando Veamos Ah, eh, si vienen del canal de Fabito, suscribanse, den like y comenten que vienen de allá ¡Sí, escuchen esto! ¡Sáqueme esto, gilazo, ya! ¡Apaga eso! ¡Espera el circulito! ¡Me encanta esa canción! ¿Seguro que sabes cómo funciona esto? ¡Sí, sí, cállate vos! ¿Qué sucede? ¿Dónde estamos? ¡Ay, no lo puedo creer! ¡Somos porción! Soy tu fan número uno ¡Oh, me quiero morir, loco! Yo te voy a querer tranca y se me lleno la casa ¿Has visto qué feo que es, circulito? Ah, sí, la verdad que sí, pero no se lo que haría de allí porque es amigo nuestro, ¿viste? ¡Bua, bua, mucho tumulto! Acá ya empiezas a ver olor a gente como en el tren ¡Rasguen todo! ¡Bua, bua, bua, bua! ¡Oh, ah, ah! ¡Miren esto, chicos! ¿Qué les parece este paso? ¡Sí! ¡Ah, esperen, esperen! ¿Puedo sacarme una foto con ustedes? ¡Por supuesto! ¡Sí! ¡Ay, yo también quiero! ¡Chiculito, ¿por qué no posas? ¿Qué no posas? ¡Sí, con utilidad que estoy en un tremendo pozo depresivo! ¡Bua, no seas tímido, redondito! ¿Pero quién te piensas que soy vos, ché, BTS, versión beta? ¡Bua, bua, bua, la gente de acá ya hay él! ¡Un momentito! En este hospital han reportado que un vagabundo está usurpando las casas de los doctores ¡Que nadie se mueva! ¿Pero qué es de interrupción? ¡No tengo tiempo para esto! ¡Tengo que operar un montón de giles! ¿Y entonces a dónde iba con todos estos jóvenes? ¡Ah, esto, 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 estos son mis alumnos! Les voy a enseñar cómo sacar un par de pulmones y cambiarle los filtros de aire y esa móvil ¡Oh, no! ¡Oh, no, no, no! ¿Qué? ¡Ay, no quiero ver eso, circulito! ¿Qué? ¿Cómo lo han llamado? ¡Y los estudiantes de medicina saben cantar! ¡Esto es demasiado sospechoso! ¡Raciendo! ¡Bueno, mortal, cuatro, tres! ¡Circulito! ¿Estás loco si crees que vamos a hacer una operación? ¡U, cuadrado, zorrigoísta, vos! ¿No tenés corazón? ¿No te parece, ay, mortal, salvar una vida? ¡Pero si yo no sé nada de operaciones! ¡No! ¿A qué operemos, bata el horno? Yo decía salvar mi vida, mi hija ¡Ay, en serio, no tenés un corazón, vos! Acá seguro nos dan bastante dinero ¿Alguien más lo marea el olor hospital? Creo que es el alcohol que usan ¡Tracilo, Fábito! A mí también me marea el alcohol Pero el otro día Un poco resaca y se te pasa Doctor Redondo Le recordamos que su paciente Está listo para la operación ¿Recuerda las instrucciones? Doctor Redondo Responda, por favor Necesitamos de tu confirmación Para luego poder pagarle la operación Sí, sí, sí Aquí el Doctor Redondo presente, señora Listo para cobrar Digo, listo para operar ¡Sí, culito! Calle, cuatrítim Aseguido busco a mis asistentes Y voy ya mismo, amigui Ah, cuadrado ¿Dónde están todos esos álames Que venían con nosotros? ¡Oh, por Dios! ¿Qué le sucedió a los cintos? ¿Seguro es un regalo de nuestros fans? Ay, pero míralo, pobrecito ¿Por qué estaría en un hospital? ¿Pero qué hacen acá ustedes? ¿Están sordos o qué? ¡Hay que ir a operar! ¡Lleven esto ahí mismo, ya! Hacemos esa operación Que voy a salir remortadolo y... Ah, bueno, no Que no sea mortal, mejor Si no, no me pagan Si es mortal Claro, si es igual ¡Ah, eso estuvo genial, Gis! ¡Le encanta tu nuevo paso! ¡Hagámoslo de nuevo! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, yeah! ¿Pero qué están haciendo? Acachemanga de inoperante ¡Sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, yeah! ¡Ups! ¡Ay, uh, ah, oh! ¡Ay, creo que perdí el paso! ¡Basta! ¡Se terminó esta filada! ¡Lo siento! ¡Nuestra vida es la música! ¡No podemos hacer lo que nos pide! ¡A eso le llaman música! ¡Ja! ¡Eh! ¡No, es que... Es que operan un super récord Entre fanáticos de ustedes! ¡¿Qué?! ¡Entonces lo haremos! ¡Nuestros fans son los más importantes que tenemos! ¡Sí! ¡Los amo! ¡Ah, buenísimo! Toma, anda llevando esto ¡Ah! ¡Ay! Yo mejor me llevo al osito conmigo Sí, creo que no puedo soportar esto ¡Sí! ¡Oigan! ¡Es un estudio impresionante para hacer un show! ¿Pero qué es lo que decís? ¡Sí! ¡Flayate y Justin Bieber! ¿No ves que estamos en un hospital? ¡Chis a la Amazon! ¡Eh! No sé si puedo soportar esto Creo que debo salir de aquí Está bien, mamá Tómatela Menos gente para dividir el pago ¡Ay! ¿Pero por dónde se sale? ¡Oh! Quizás esto abra las puertas ¡Ay! ¡Un muerto de sangre! ¡Oh! ¡Mortal! Si le hacemos alguna operación al Fabito Seguro que pagan dos veces ¡Oh! Bueno, pensándolo bien Creo que ya estoy mejor ¡Séculito! ¡Esto es muy asqueroso! ¡Tienen todas las tripas para afuera! ¡Oh! ¡Qué asco que es! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, loco! ¡Qué poca gana de labura que tienen todo acá! ¿Qué tan difícil puede ser esto? A ver ¡Bisturi! ¡Bisturi! ¡Sarrucho! ¡Sarrucho! ¡Emparedado! ¡Emparedado! ¡Hey! ¡Lo debes comer durante la operación! Bueno, que me da hambre operar ¡Oigan! ¡Nosotros también tenemos hambre! ¡Cómanse el dedo grande! No, en serio Lo tenía que punta Así que aprovechemos ¡Oh! Oigan, chicos Tal vez aquí haya algo de comida ¡Listo! ¿Aunque se supone que sea esto? ¿Debe ser algún tipo de golosina nueva? No lo creo, Gis Yo que tú no me lo comería Pero trále a mí Tiene que poder comerse Eso ideal para un asadito ¡Circulito! No le mientas a Gis Eso no puede comerse ¿Cómo que no? ¿Nunca escuchaste hablar de la carne vacuna? ¡Oh! Doctor Redondo Le ordenamos que debe finalizar la operación en tiempo y forma De lo contrario no podremos pagarle por el trabajo No se haga albomina Escúchate, cuadrado Tráeme el corazón nuevo Es que no sé dónde puede estar Ay, ¿tú sabes? Tengo una corazonada ¿Y qué dice tu corazón? Nada ¡Abrime, dale! Seguro lo tienen acá adentro ¡Abrime, dale! No sea urtiva Ay, era una puerta corrediza Ah, bueno Pensé que era rompediza ¿Pero qué estoy apurado? Dale, cuadrado ¿No ves? Bueno, esto lo dejamos por ahí ¿Tú qué? ¡Oh, no! ¡Circulito! ¿Qué haces? ¡Pobrecito! ¡Tranquilo, Fabito! Es muy importante para la medicina esta técnica Oh, de verdad ¿Y cómo se utiliza una silla en la medicina? Mira, me parece que ya me siento mejor ¡Ja! Oh, estoy afiladísimo ¡No sabemos cómo salvar a nuestro fan! ¿Qué debemos hacer? ¡No lo sé! Quizás debamos usar esto Tal vez necesite oxígeno ¡Perfecto! ¡Dale, respira! ¡Dale! Eh, pues enséñame esa técnica ¡Debemos hacerlo en la operación! Pero primero necesitamos llegar a su corazón ¿Tenemos que llegarle al corazón? Lo hubieran dicho antes ¡Sabemos cómo hacerlo! ¡Vamos, chicos! ¡Ah! ¡Amo esa canción! Bueno, terminé la chamanguesalame Al final no sirven para nada ustedes Y al principio tampoco ¿Qué vas a hacer ahora, circuloido? Les voy a mostrar cómo trabaja un verdadero cirujano Sacamos esto, cortamos acá Tiramos esto Ay, no Creo que me voy a desmayar otra vez ¡Circulito, no! No puedes dejarlo así de mal ¡Cállate, cuadrado! Mira qué mal que te dejaron dibujado A vos y sin embargo Tiene un canal de YouTube ¡Ahí está! ¡Estoy re campeón! ¡Oye! ¿Tiene su corazón en la mano? ¡Eso me inspira a una canción! ¡Wow! Tengo tu corazón Eh, no, no Mejor no ¿Y ahora qué haremos con eso Que tienes en la mano? ¿Qué cosa? ¿Esta? ¡Oh! ¡Dale! Que con esto ya estamos Bueno ¡Es un show a beneficio! Ustedes nos pagan Y yo me beneficio Ay, creo que necesito un abogado ¡Abogado redondo a su servicio! Se paga por adelantado ¡Eso, gente! Vayan ya mismo A ver otro video Que hicimos junto a Fabito En su canal ¡Sí! Vayan ahora a verlo Haciendo clic en el video Que sale en pantalla ¡Dale! O en la tarjetita De arriba a la derecha ¡Vamos, vamos! Es un video súper increíble También pueden encontrar El link del video En la descripción O en el comentario destacado ¡Vayan!